Señoras y señores, la emoción se aprieta en la garganta, la sangre corre más fuerte en el corazón. Las penas se convierten en océanos, cuando la emoción de la lucha libre llega a su punto más espectacular, el momento de vivir una pelea por el campeonato nacional medio, que es la emoción superlativa. Recibamos al retador, defensor de la causa técnica, Superostro. ¡Furo Norte! ¡Sí, señor! ¡Música maestro! ¡Aquí estamos! ¡A la ver a un excelente campeón! ¡Un gladiador como pocos! ¡No en balde! ¡Le dicen maestro de los cuadriláteros! ¡Y música de su tierra! ¡Sí, señor! ¡Para sentirse motivado! ¡Y su bella acompañante! ¡Que no canta nada más la ranchera! ¡Aquí está llegando al cuadrilátero precisamente el actual campeón nacional! ¡Y vamos a esperar que suban las autoridades que sancionarán este combate en unos momentos más dará inicio! Mientras tanto ya vemos aquí a todos los que intervienen en esta lucha y pedimos por favor al señor comisionado y al secretario de la dirección de gobierno de Aguascalientes de este municipio ¡Que por favor pasen para ser testigos de esta presentación! ¡Así que por el campeonato nacional de peso medio lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo! ¡Como retador de una tierra de grandes luchadores de Tijuana Baja California con el deseo de arrebatar el cinturón al campeón! ¡Veremos al retador superostro! ¡El actual campeón nacional de peso medio que ha realizado en fila seis defensas sin que nadie le haga daño! ¡Tenemos al maestro lagunero! ¡A Blue Panther! ¡Y en esta ocasión sale como réferi de lujo de cinco estrellas el enorme y el único chocolate amargo! ¡El comisionado es el señor Francisco Rodríguez, acompañado por gente del municipio de este ayuntamiento de Aguascalientes, el señor Alberto Gómez, director de gobierno del municipio Quienes estarán sancionando la pelea, la foto que aparecerá publicada en los principales medios, aquí el cinturón que se va a disputar en un momento más Los Econ por demás conocidos por el lado de superastro Ángel Azteca que precisamente ya perdiera una pelea titular con Blue Panther Y al otro lado un señorón de la lucha, un luchadorazo sin duda alguna como lo es el gran Chavo Guerrero Así que todo listo para esta pelea amigos de Televisa en la triple A siempre los grandes eventos estelares super sensacionales Lo mejor de la lucha libre siempre en triple A Y vamos a llevarles una pelea por el campeonato nacional medio Algo que venía buscando desde hace varias fechas y en diversas ciudades de la República Mexicana superastro Finalmente Blue Panther se animó a darle la oportunidad, el gran campeón, el hombre que ha defendido con toda propiedad, con grandes perspectivas y capacidad su campeonato y su cinturón Fue increíble recordar hace dos semanas cuando Blue Panther rehuyó ante superastro Pero finalmente Blue Panther como todos los campeones tuvo que dar la oportunidad y aquí está listo Se da en la mano una lucha de poder a poder, de llaves y contrallaves, de magia luchística, de limpieza Y hay que reconocer que el gran maestro, el hombre de la mascarilla azul, el Blue Panther es un hombre que maneja a pesar de ser rudo estupendamente la magia en los encordados Para la nadación, Estelar, Alfonso Morales y Arturo Rivera Bueno y esa primera caída es la de Tanteo, la de estudio y es que Blue Panther quiere andar con cuidado La toma de referee hay que recordar, lo derrotó en fila en Acapulco Después fue Terétaro, más tarde Torreón Así que Blue Panther no tuvo más remedio que acceder a la lucha por el título Está anotándose el trabajo de cuello del chaparrito superastro Al cual ahora está sacando ya mejor partido Compacto, superastro Aquí lo están derribando pero tiene capacidad y está sacando de lado Esa es la lucha que le conocemos a superastro Es muy temprano para ya decir que se inclinó la lucha de un solo lado Empezó bien, ni duda cabe superastro Aquí tiene a Panther, al de la Laguna, al de esa bella región de la República Mexicana El castigo al cuello no se rinde según en la apreciación que se está viendo Y aquí está nuevamente el candado al cuello Lo está castigando fuertemente y Blue Panther resiste Qué papel tan importante juega lo psicológico Porque el retador es el que se supone está obligado a entregarse todavía más Llaves y las contrallaves entrando en acción en esta lucha Un poquito más alto como podemos observar Blue Panther con mayor alcance, mayor fortaleza en bíceps Las piernas más fuertes a cargo del retador De superastro Con más filataje Menos grasa en el abdomen de Blue Panther Muy parejos con diferentes cualidades y características cada uno Amables amigos de Televisa Lo que el Coraco en Japón Presenció, ustedes lo están viviendo aquí desde Aguascalientes Aguascalientes La toma triple A Cuando chocolate amargo aparece en la escena Ahí está aplicando fuertemente Lo que son las pinzas, aquellas tijeras que inmortalizara El enorme Black Busman Hay que recordar que el campeonato nacional de la categoría de peso medio En alguna ocasión estuvo En manos del enmascarado de Plata del Santo Esta es la división de lujo del Pancracio Nacional Esta es la vela y Aguascalientes viviendo Esta que es la lucha estelar Todavía recordamos la gran defensa que hizo allá en Cancún, en Quintana Roo Este Blue Panther frente a Ángel Azteca Era una lucha que fue tremenda Sin embargo, Blue Panther que en algún momento parecía iba a ser derrotado Sacó del fondo del espíritu y de la fuerza universal del macrocosmos Todo el conocimiento, toda la fuerza, toda la potencia, todo el amor propio Para imponerse a Ángel Azteca Hoy tratará de hacerlo también sobre Superastre Es uno de los campeones más sólidos que se reconocen en la República Mexicana Aquí está sufriendo el castigo de un retador que ha tomado la iniciativa Se está viendo bien Y hay que arriesgar El que arriesga gana reza el refrán O el que no arriesga no gana Más bien, aquí nuevamente la vela Y es lo que está haciendo Superastro, arriesgar, buscar Está tratando de ser el que comande las acciones El trabajo de cuello de Panther es impresionante Porque estar así un rato ¡Uf! Vaya que hay que estar metido en el gimnasio bastante tiempo Y por eso, niños, háganme caso Vayanle a Panther A Superastro, al que quiera Pero jamás los inúte Para lograr esa fortaleza que está demostrando este tremendo maestro Blue Panther en el cuello Se requiere de trabajar muchísimo en el gimnasio Trabajar con las cadenas Trabajar con las argollas Meterse realmente muchas horas Y bien se dice por ahí, mi querido Alfonso Que la fuerza está en el cuello Eso lo tienen los toros Y aquí lo demostró este tremendo Panther Con una fuerza enorme ahí en el cuello Y ahora, Enrique, que hablas de los bureles Hay que recordar Que la Feria de San Marcos Es aquí la más hermosa de Aguascalientes Y de la República Mexicana Y tienen una plaza de toros bellísima Aquí tenemos cuando está aplicando la cruceta Afirmando con la pierna derecha sobre este Superastro Tijuana, Baja California, México Saludos a un enorme aficionado como lo es Jorge Antonio Aguilar Navarro Y a la señora Silvina Bueno Pero ustedes, ahí el castigo Del maestro aplicando fuerte ahí sobre la pierna Doble castigo con los dos brazos Metiendo toda la fuerza Apretando ambos Llevando hacia abajo el tobillo Se duele ahí Superastro Pero está demostrando Que es un hombre que viene con todo el amor propio Y que ha trabajado fuertemente toda la semana Para tener la mayor resistencia Y aguantar el gran maestro Que ahí hace para Mayer Y a que Paul No, no, dice que Paul Se está recontradoliendo, Enrique Porque fue terrible el azotón Y vamos a ver si le repite la dosis de jarabe Por lo pronto le está doblando el brazo Le está haciendo un cuatro al brazo Muy entusiasta la gente de Aguascalientes Armando Medina y Alfredo Martínez Los promotores de esta plaza Están de plácemes de tener a la gente de AAA Y aquí vemos cómo disfruta La gente que conocedora es Guarda silencio porque sabe Que aquí hay mucho de por medio Pero se emocionan cuando lo tienen que hacer Y aquí vamos a ver Si el Superastro puede llevarse al toque de espaldas Uno, solamente uno Y vaya fortaleza de ambos Uno Porque Blue Panther está en el toque de espaldas Y aquí se está levantando Aquí lo vemos, está con el hombro Lo hace, lo logra Aquí está levantando las espaldas Vuelve a lo mismo Y el chocolate al conteo Uno Y no, no, no Pregunta ahora Superastro Se rinde Y aquí Pues Superastro tiene que romper el castigo Trata a Blue Panther de ser el que tome la iniciativa Pero se está viendo bien Este chaparrón de Baja California Norte Se demostró ahí cómo levantó el nombre Alfonso Demostrando que tiene hombros poderosísimos Este Blue Panther para evitar las espaldas blancas Así es Enrique Bermúdez de la CERN El jefe del servicio médico Aquí en Aguascalientes, Aguascalientes De la Honorable Comisión de Boxing Lucha El queridísimo doctor Don Pedro Torres Sánchez Uno de los precursores de la atención médica Y círculo del queridísimo Don Gilberto Bolaños Pero vea nada más el talento y la habilidad Este maestro Pante en un rubas asayo Saludos a nuestros amigos aquí En Aguascalientes, Aguascalientes A la familia Rodríguez Oriano Y a la licenciada Irma Andrea Rodríguez Oriano Exactamente y desde entonces no lo suelta Lo ha defendido decíamos cinco ocasiones en fila Y ahí va, aquí está sacando el colmillo largo y retorcido Cuando parecía que lo iba a saltar Superastro se lleva terrible cabezazo al abdomen Superastro no está liquidado Y aquí que vuelta, tan espectacular Rodríguez Oriano derriba Blue Panther Con el antebrazo, golpe permitido en la lucha libre Aquí sí se vale eso Y aquí Superastro proyecta contra el esquinero a Panther Que lo recibe con patadas Vemos las evoluciones de este chaparrín maja californiano Tijeras especiales Aquí hacia abajo el cuadrilátero Pante Solamente queda en el intento Agente Enrique Bermúdez Como la familia Olayo Y a 10 color Aquí le van Lo mismo que Fernando Buñoz Zaragoza y Jordán Admiradoras Y admiradores de este tremendo Hombre de Tijuana, Baja California Que levantó el A de las gargantas cuando pintó Y en el vuelo hizo esa demostración de agilidad tremenda Y vuelve a aplicar el estrellón Vamos al reguilete y la quebradora de aquel impresionante Nick Bossin El campeón nacional Está en aprieto mientras tanto este hombre que le tiene tomada la medida Se dice que es la gesatura Lo que sí es impresionante El rebote desde la tercera para aplicar Un tope que fue determinante Es impresionante Excelente Puede ser el anje de la semana Por eso es un perestro Ha sido de los grandes campeones Allá en Tijuana, Baja California Lo recordamos cuando se enfrentó al japonés Azaí Un triunfo enorme el que estuvo sobre Azaí Este tope inverso volando con verdadera majestuosidad Coordinación del cuerpo Demostrando lo que es el dominio de reojo del rival Para lanzarse con exactitud de Anaí Cova a la tercera Y el vuelo extraordinario Arqueando el cuerpo, las espaldas Poniendo las espaldas planas Y ganando la primera, primera caída En esta lucha por el campeonato nacional medio Desde Aguascalientes Por Televisa La triple A Segunda, segunda, segunda caída La primera ganada por Super Astro El gran campeón Blue Panther Defendiendo el campeonato en forma dramática En esta segunda caída Arturo Rivera y Alfonso Borat Gracias Enrique, bueno No siempre al que madruga Dios le ayuda Quiso madrugar Blue Panther Lo único que consiguió fue estrellarse contra el esquinero Pero retoma la iniciativa con una quebradora Atención, atención Uno Dos Solamente eso Vaya rapidez Que le puso Super Astro A esta rana Para tratar de llevarse el campeonato Y aquí lo vemos nuevamente Uno Dos Se quedó el chocolate a punto de tocar Atención Tampico y Madero La próxima semana Triple A estará contigo Y aquí está fallando Lo que es la creación Del pequeño Super Astro Pero hoy Está frente Ante un hombre Que es orgullosamente Gómez Palatino Y vaya pasada de frente Directamente sobre el joven De Baja California De Tijuana El hombre que enseñó a Conan Y que junto con Rey Misterio Han dado luchas enormes Cuando aquí Con este medio tirabuzón Está venciendo a este Super Astro Por eso amables amigos El Maestro Panther Está en la Galería de los Inmortales En esa galería Donde aparece René Copete En Guajardo Roberto González Cruz El Solitario Donde aparece el Sol de Tumba Enrique Llanes Y clase le sobra A este enorme campeón Excel es la aplicación Del medio tirabuzón Estupendo Recordamos al gran Enrique Llanes Y aquí vimos al gran campeón A Blue Panther Demostrando lo que es La aplicación de la lucha pura En este medio tirabuzón Señoras y señores Amigos de Televisa Tercera, tercera, tercera caída En esta lucha por el campeonato nacional medio Parejos Blue Panther y Super Astro Van por la buena En duelo El cinturón del orgullo El cinturón del campeón Y aquí lo está exponiendo Hay que recordar Que le ha enmasquerado El que le sigue a su lisma El campeón nacional De esta categoría De los pesos medios La división del ojo Cuando se está doliendo El de Tijuana Baja California En esta postal Que es bellísima Y hoy Aguascalientes Se está vibrando En esta lucha Por el campeonato Hay amables amigos Cuando aquí saludamos A un niño Que deseamos Que siempre Tenga la salud El enorme Bernardo Meléndez Gloriera De la colonia La Florida Adelante Bernardito Porque usted puede ser Uno de los grandes En el deporte Vamos contigo Mi querido Arturo Rivera En esta lucha tremenda Por el campeonato Estamos embelezados todos Estamos viendo Como Panther Volvió A lo que le conocemos Al plan de maestro Y aquí Tirantes a los brazos El chocolate Pregunta Si hay rendición El referee José Luis Castillo Morales Se logra zafar El superastro Y aquí proyecta Y ahora Él aplica La desbocadora Y hasta como muñeco De alambre Queda El todavía campeón Blue Panther Terrible castigo Cabo Guerrero Su seco Lo vemos Como sufre Igual que la gente De Pomona En California Está metidísima En la lucha libre De Triple A Aquí Superastro Con el azotón No se anda Por las ramas Quiere el título Uno Dos Cerca solamente Que forma de reaccionar Que coraje Tremendo De este Blue Panther Lleno de Un amor propio Extraordinario Cuando está aplicando Ahí la de a caballo La creación Del gran Rodolfo Guzmán El ídolo De Tulancingo El gran santo Sin embargo Blue Panther No se dobla Que coraje De este hombre Que fortaleza Alfonso Recibiendo Primero la deslocadora Después el golpe De frente Y ahora la de a caballo Pero es que Superastro La ha aplicado De una manera Limpia Pero es que Los recursos Del enorme maestro De maestro Panther La enorme Panthera azul Están poniéndose De manifiesto Vean la posición técnica Que guarda Esta que es chocolate Pero desde otro lado Desde un costado Vean No hay forma De que se pueda salir A base de fuerza A base De pura estamina Este maestro Panther Campeón nacional De la categoría De los pesos medios El hombre Que ha dado Enorme lucha Frente a este Superastro Aquí está Apretando Fuertemente En la Tijuana Baja California Y parece Y parece Que el maestro Panther Estaba cediendo Estaba doblando El maestro Panther Pero saca Del fondo Del corazón Y del alma Todavía Los últimos hábitos De fortaleza De amor propio Vean el castigo Como se hincha Y el brazo De Superastro Apretando Exactamente A la mitad Del brazo Del maestro Panther En este Doble castigo Doble tirante De gran fortaleza Uno Dos Y Que boya Manera de levantar Y ahora el trabajo Con el cuello De Panther No quiere que le vuelvan A poner las espaldas Quietas Y para eso Se tiene que zafar Y lo está logrando A base de una capacidad Impresionante Proyecta Superastro Que aquí se lo lleva Al toque de espaldas Superastro Tiene la posibilidad Uno Solamente uno Se tardó una eternidad El chocolate En dar la vuelta Fue todavía Al supermercado A ver a cómo había amanecido El filo de chitomate En este tipo de luchas Hoy es la lucha Hoy es la lucha Hoy es la lucha del hombre Hoy es la lucha De la verdad Para el maestro Panther Porque ha sido barrido Prácticamente Lo confiaba el maestro Panther Que tiene el orgullo Y que de perder Hoy se retirará De la lucha libre Profesional El maestro Panther Psicológicamente Que ha sido atacado Porque cómo es posible Que un luchador De las características Llenas de talento De este superastro Lo haya dominado Y vean nada más Las características técnicas De cinco estrellas De este celular Superastro Al fondo aparece Con su camisa De leñador El enorme Macario Que ha tenido Que limpiar La plataforma De ese tremendo Rocco Valente Cuando puso Vaselina Y esta es la creación De un grande De todos los tiempos De Guadalajara Jalisco, México Donde quiera que esté El enorme Rito Romero Lo recordamos La tapatía Estuvo a punto De lograrse El gran Rito Romero Guadalajara Tierra de enormes Luchadores Y es enorme También esta lucha Que estamos viviendo Por el campeonato Nacional media La desducadora Aplicada Y al hablar De Guadalajara Tenemos que hablar También de un maestro De maestros El gran Diablo Velasco Arturo Recursor De muchísimos Luchadores Uno Dos Y Superastro Anda cerca Anda tentando El triunfo El chocolate Discupe con la gente Dice que le está contando Conforme al reglamento Aquí está El Superastro Él sacerá el tope Un tope suicida Que hace vibrar Aguascalientes Entero Vaya forma Vaya forma de lanzar A su rival Se lo da en el mero pecho Y si se recupera Rufanter Quién sabe Qué pueda pasar Porque como dice Alfonso Morales De qué estarán Hechos los luchadores Que aguantan Esto y más Vaya coro Multitudinario Aquí aparece Este Superastro Que trata De incorporarse Para que el maestro Ponder Esté arribando Vaya tope Que nos hace recordar Aquellos del inmenso Gorilita Flores Según las crónicas De aquel enorme historiador Del gran Toño Cuellas Que donde quiera que esté Lo recordamos Con un enorme efecto Un vuelo Lleno de coordinación Valentía Exactitud Ahí está castigando Faldas planas Dos y medio Nada más Dos y medio Nada más No pasa nada La toma Triple A Fue clarísima Y bellísima Aquí va Superastro Cuidado Podría venir la colmillada No Uno Dos Podría ser así ¡No! Vea usted Dos puntos nueve Punto noventa y nueve Nueve Y el Chocolate Para mucho Alfonso Está contando lento Así es El chocolate Con demasiada espuma Está mostrando Una lentitud De paquidermo Vea nada más A este Que es Superastro El de Tijuana Está sujetando Trata de hacer La tabla marina Pero vaya fuerza Que se localicen Los cuatro músculos Que forma Esto que es el mundo El maestro Panther El hombre Que está en la galería De los grandes Su nombre ya está Con letras de oro El campeón El campeón nacional De la división De los pesos medios Que nos recuerda A un hombre Que transitó Por este sendero Que ha sido grande Aquí trata de incorporarse Este Superastro Esta es una toma Bellísima Y ahora un sentón A la guayina Un hombre Un hombre que va a las alturas Y la gente le dice Que no La gente le dice Que no Se incorpora El maestro Panther Y una plancha Para que el maestro Panther Se esté saliendo Este es maestro Porque domina Todo Dramática La forma En que se quitó El maestro Panther En la plancha Hacia atrás De Superastro Que no siguió La conseja popular Tres veces Lo intentó El público Le dijo no A la tercera fue Y falló Saliendo muy golpeado Y estando en peligro De ser derrotado Por el gran maestro Ahora se podría decir Que la ventaja Es de Panther Aquí Lo está derribando Y a Panther La gente le dice Que no Que no lo haga Vaya y con la tría Que le tienen Por estos lugares A Panther Bueno No hace caso Se va a subir A la segunda El chocolate Pregunta De qué se trata Y vamos a ver Uno Un tope Y Uno Dos Casi También casi Y ya lo dejó Seminoqueado Vamos a ver Alfonso Si no le sale caro Panther Aquí Podría costarle El campeonato Pero este fue Un foul Artero De Superastro Esta fue Una plancha Porque el maestro Panther Iba a cometerlo Este Superastro También ya está En malandrir Ya está en rudo Está haciendo el giro Para hacer el toque De espalda Sobre el maestro Que dramáticamente Se está ofreciendo El hombre que venció En toda la línea Octagon Hoy está demostrando Que también El dramatismo Está presente Aquí va a llevar De ser un chocolate Espumoso Como el de la Sierra De Mazamitla Más bien Parece Pinole De la Merced Bueno No se vistió De frac Este hombre Para una lucha Tan importante Podría venir Al vuelo De Superastro No Y aquí con patadas Ahora vamos a verlo Va en reversa Impresionante Ese tope Sensacional La gente Les aplaude a ambos Vaya clase De lucha Sensacional Cinco Seis Siete La voz popular Es la que manda Nueve Que dramatismo Enrique Alfonso Este es un lucho No, 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 no Fue un lance Precioso Como la pureza Del diamante Que precisión Que talento De este Superastro Esto debe de quedar Para la historia Esto debe de quedar Como el lance De hoy Y de siempre Que suicida Arrojándose Arriesgando la vida Y una desbujadora Del maestro Panther Que parece que respira Que parece que revive Pero en ocasiones Lo que es indiscutible Es que este Superastro Hoy se ha jugado A la vida Con ese lance El sudor Fernando Pecho Y todos los músculos De estos dos enormes Ladiadores del ring Ambos demostrando Cada uno Dentro de su capacidad Dentro de su estilo El deseo de uno De mantener El título Y el cinturón Ahí estaba llevándolo Ya uno Dos Tres En la rana Tres Casi 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 Promete bien El casi Se faltó de uno El importante Y la gente Vaya manera de vivir La lucha Con qué intensidad Los gritos de las damas Cuando está a punto De caer derrotado A Panther le dicen Que no se suba Chavo Guerrero Bueno pues Lo que tú creas Se distrae Va por él Corner Suple Lo está bajando Lo está bajando De la esquina Aquí Momento Peligrosísimo Uno Dos Y se vuelve A zafar Y el importante De forma Qué amor Propio De ese Lo Ponder Como se quitó En una milésima Irregilés Y quebradora Amables amigos La próxima semana La caravana Estelar De triple A Estará ya En Tampico Madero Viendo A lo máximo De la lucha libre A los ídolos De la televisión El maestro Ponder Apresenta Señoras Y señores El maestro Ponder Alzándose Con la victoria En un verde Parpadeo En el imperio Como dice El enorme Maestro Lompedro El Mago Se bien Hoy en descargo Señoras Y señores Este maestro Ponder Está viendo Enorme Pero lo que Si es una Gran verdad Es que Su perestro Dio Un Lucho Menón Con un enorme Ribón El superastro Hay un gran Campeón Pero también Un enorme Retador Y al ritmo De la música Del norte De su tierra De Gómez Palacio Durango Este gran Maestro De la máscara Azul El gran Blue Panther Es erigido Como el gran Campeón El señorón De la encordada Señorón Él Y su retador Y vean El reconocimiento Pleno Y la gente Se les entrega A ambos Porque hemos visto Una lucha Como pocas veces Se pueden ver Llena de tanta Técnica Y aquí pide El cinturón Porque el superastro Es un buen Perdedor De respetos Para este chaparrito Que le dice A Panther Sigue siendo tuyo Y va por ustedes Vamos a reconocerle Todo ese mérito Creo que El público De Aguascalientes Ha visto Una de las mejores Funciones de Triple A Y para Tampico Y lo que en el Coraco En Hall De Japón Se presentó Hoy Triple A Amables amigos Lo ha traído Aguascalientes Aguascalientes Es así como Estamos llegando Al final De esta enorme Transmisión Generada Desde Aguascalientes Aguascalientes La unidad Bóvil Número 6 A cargo del ingeniero Juan Carlos Estrada En la dirección Raúl Villarreal En la narración Ruda Rudísima Arturo Rivera El hombre De la mesura Y del juicio Enrique Bermúdez De la cerda Alfonso Malone Les recuerda Que la próxima semana La caravana Estelar De Triple A Estará en Tampico Madero Hasta pronto